Cornella de Llobregar, 8 de la tarde, todo está preparado en este exclusivo local reservado para celebrar los 23 años de Neymar Junior. Los dois, junto a varios compañeros de equipo, acompañaron al brasileño anoche en su fiesta, con una barra de pasteles y piruletas, fotógrafo privado y un vídeo por el que se pasaban imágenes de Ney y sus amigos. Los propios amigos se lo pasaron en grande posando junto a Messi en una fiesta en la que no faltó el pequeño Luca ni Neymar Senior. Y por supuesto, en una fiesta de Neymar no podía faltar la música. Aunque la noche pintaba muy bien, después de los fugaces Shakira y Piqué, se marchó Andrés Iniesta. Diez minutos más tarde, Messi y Antonella abandonaban el local muy sonrientes y tras ellos, Adriano. Pasaba la medianoche cuando se fueron Douglas y su mujer y también Maciño junto a Rafinha y Jordi Alba. En ese punto, solo Neymar y Dani Alves seguían dentro del local y por lo que se oía, la fiesta estaba en su punto más álgido. Quedan 20 minutos para las 2 de la mañana y los altavoces continúan tronando. Al filo de las 2 se marcha el padre de Ney, que no quiere hacer declaraciones porque está preocupado por otra cosa. Un grupo de gente le guía para encontrarlo. Y a continuación sale Neymar, al que vemos dejar el local a las 2 menos 5 de la madrugada. Dani Alves sigue bailando, dejará el local 10 minutos más tarde. A las 2 pone en marcha su Ferrari. La fiesta ha sido estupenda, pero en 7 horas deberá estar entrenando en San Juan de Spi.